Luna Bar presenta Premier Mundial Eléctrica World Tour Aterriza en Luna Bar Robert Mendoza y su violín Este jueves 24 de octubre Ven a disfrutar del mejor ambiente de todo Burgos En Luna Bar Con guapas azafatas, fotocall, regalos Y el mejor musicón de la mano de nuestro residente DJ Musi Recuerda, recuerda Este jueves 24 tienes una cita en Luna Bar Con Robert Mendoza Live Violín Y escucha su versión de Don't You Worry Child Llana de afuera Número 2, Luna Bar